Museo de la Memoria le invita a la inauguración de la exposición México en una imagen el jueves 10 a las 18 horas. Casa de Música le invita al concierto de Día de Reyes a las 17 horas en el Auditorio de Casa de Música, la realizaba el número 14, por la Orquesta de Selección José Pablo Moncayo. A la misma hora en su sede de Santa Cruz Tlaxcala, los talleres ofrecerán un concierto más. Arnulfo Santos Florenzano y Elizabeth Baez Domínguez, artistas visuales, le invitan a la inauguración de la Galería Arnulfus el viernes 11 a las 16 horas. La Casa de la Nube invita a los escritores a participar en el primer foro de escritores en Tlaxcala hacia una red constructiva el sábado 12 a partir de las 10 horas con los temas de la escritura, la edición, el escritor y su imagen, formación. El sábado 12, los talleres de Casa de Música de Apisaco ofrecerán un concierto en su sede del Complejo Cultural Emilio Sánchez Piedras a las 17 horas. El Museo Nacional del Títere le invita a la presentación del Grupo Coconetes los días 12 y 13 con la obra Capelusa Roja en funciones a las 12, 13 y 14 horas. El Museo Nacional del Títere le invita a la presentación del Grupo Coconetes los días 12 y 14 horas.